Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais, eligiendo mi canal siempre para ver las reacciones y sé que he estado un poco perdido, digamos que fue un descanso, pero no, he estado bastante full, terminaba bastante cansado he estado apoyando a mi esposa también que le sacaron las muelas del juicio y bueno, estoy ahorita apoyándola también terminaba muy cansado del trabajo, pero bueno, aquí estamos, voy a dar todo lo mejor estos dos meses que faltan del año para que terminemos un año excelente, que todos tengáis un año excelente, que la hayáis pasado excelente y bueno, vamos a escuchar a Mon Laferte sin desviarme del tema, vamos a escuchar a Mon Laferte con el tema vuelve por favor en vivo, ya sabéis que esto seguramente va a estar espectacular porque es una nota escuchar en vivo a Mon es espectacular, se te salen las lágrimas, se te eriza toda la piel, los pelos de punta y bueno, ya para que vamos allá espectacular suena el acordeón nos vemos en vivo Tengo los pelos de punta ya, eh, se los juro. Buenas noches, Lurario. Con ustedes. Por. La verde. Envidio a todos los que estuvieron en vivo ayer. Envidio a todos los que estuvieron en vivo ayer. Envidio a todos los que estuvieron en vivo ayer. Envidio a todos los que estuvieron en vivo ayer. Estoy sintiendo que me muero. Si no estás aquí a mi lado, me derrito en el pasado y los recuerdos de tu amor. Cariño mío, vuelve, por favor, que yo no sé vivir sin ti. Voy por las noches como un naufragón, quisiera amarte hasta morir. Cariño mío, vuelve, por favor, que soy barquito de papel. Sin ti este mar se hace tan grande y tan cobarde. Envidio a todos los que tuvieron en vivo ayer. Muevo de sed Y tú teniendo tanta agua Oh, yo no sé Que nada calma mi dolor Y esta angustia que me mata Remembranzas que me atrapan Estoy perdiendo la razón Cariño mío, vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti Hoy por las noches como un naufragón Quisiera amarte hasta morir Cariño mío, vuelve por favor Soy barquito de papel Sin que este mar se hace tan grande Y tanto paz Es espectacular Cariño mío, vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti Voy por las noches como un naufragón Quisiera amarte hasta morir Cariño mío, vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti Voy por las noches como un naufragón Quisiera amarte hasta morir Quisiera amarte hasta morir Quisiera amarte hasta morir Ay, mi buen Pedro, vuelve por favor Que soy barquito de papel Sin ti este mar se hace tan grande Es espectacular Es espectacular Y tan cobarde Es espectacular Es espectacular O sea, que se puede pensar o decir de Mon Laferte si es un artista ejemplar, un artista maravillosa O sea, se siente simplemente la magia Y como dije al principio Una cochina envidia de todos los que estuvieron ahí presente en ese espectáculo Porque imagínense todo lo que se siente Solamente tras la pantalla Imagínense estar en un concierto Viendo a tu artista favorito O a un artista que te gusta mucho A los artistas que te gustan Y sentir esa presencia que solamente ellos saben lograr Al pararse en escenario Y atraparte en ese pequeño mundo En ese pequeño concierto Porque esto es una canción Pero en el concierto hay Tres, cuatro, cinco, seis, diez canciones Y te atrapan Te atrapan Simplemente te meten ahí en ese espacio Y tú quedas atrapado Atrapado, hechizado, encantado, maravillado O sea, es que como comienza la canción Con el acordeón Y suena espectacular Saben porque El acordeón es un instrumento que muy poco usan Y que deberían usar bastante Porque suena muy bonito La verdad Un acordeón Hace una maravillosa melodía Que combina Y especial en todo tipo de canciones Hay bandas o artistas que lo usan Y que saben que es realmente un instrumento muy potente Lo mezclan con los demás Esta canción espectacular Y la acompaña una banda que está espectacular No sé cómo se llama No sé si sea personal para ella Pero tocan una barbaridad Esos instrumentos de aire que tocan Suenan maravilloso La flauta transversal Trompetas Todo lo que tienen ahí La batería El bajo las guitarras Lo hacen espectacular Lo hacen maravilloso Le dan un toque Que suena muy bonito Muy, 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 muy bonito Acompañado con la voz de Mon Que es simplemente Es espectacular Es maravillosa Me encanta Como hace los tonos suaves Y luego los aumenta Es que te da el toque Saben Porque está todo relajado Y luego le tira el toque alto Que Madre mía Suena espectacular Muchísimas gracias Por recomendarme a Mon Siempre Aquí vamos a estar Hay un Tiny Desk Pendiente de Un Tiny Desk Un Tiny Desk Pendiente de Mon Que me habéis recomendado Y voy a ver si hago Un día especial de Tiny Desk De varios artistas Que me habéis recomendado Porque Hay dos De Mon Uno donde está con Juanes Y uno donde está sola Y sé que van a ser espectaculares No los he escuchado Pero los tengo ahí Presente Para hacerlo Así que estar muy atentos Si no estáis suscrito Y te gusta Apoyarme dándole like Compartiendo, suscribiéndote Activando la campanita Para que YouTube Te avise siempre Y nos vemos en la próxima Bye